La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Guerrero, en coordinación con la Asociación Ganadera Local de Tecpan, impartieron el curso-taller Buenas prácticas de higiene en la elaboración de quesos artesanales a partir de la leche pasteurizada. El curso se llevó a cabo en las instalaciones de la Asociación Ganadera Local, donde el presidente de este sector, Alberto Romero, agradeció la disposición de las autoridades estatales por brindar este curso en beneficio de los ganaderos. El curso fue impartido por el médico veterinario zootecnista Armando Pastor Manzanares, quien resaltó la importancia de adquirir estos conocimientos y emigrar de lo tradicional a lo técnico. En ese sentido, Romero Rosas dijo que fue una convocatoria solamente para aquellos ganaderos que se dedican a la elaboración de queso cuidando, dijo que el producto que ofrecen sea de la mejor calidad. Sí, como bien constataste, ya la participación de las personas, del médico veterinario zootecnista que viene de Chilpancingo, la doctora representante de la coordinación de salud en la jurisdicción de aquí de la región. Pues muy bien, yo creo que es algo muy interesante que el gobierno, en coordinación con la Asociación Ganadera, invite y que crean, generen conciencia en las medidas de higiene que se tienen que llevar en la elaboración, desde la ordeña a la elaboración y sus derivados de la leche, ¿no? El queso, crema, etcétera, etcétera. Nosotros vemos que es un tema de salud pública y no en general, de la sociedad en general y de nuestra propia familia. Entonces tenemos que empezar con nosotros mismos, nuestros agremiados socios ganaderos, en que tengan esa conciencia ¿no? De cuidar a nuestra ciudadanía y nuestras familias con tener un debido proceso de la elaboración y la ordeña. Bien, Beto, vemos que a pesar de que fue una reunión o más bien una convocatoria general, la asistencia no fue tan nutrida como se esperaba. Mira, básicamente la invitación no fue a los ganaderos en general, porque como en mi caso, yo como ganadero no me dedico a la ordeña, yo me dedico a la engorda de ganado. Entonces no fue dirigida a todos los socios, sino prácticamente a los que se dedican a la ordeña, productores de leche y de las personas que elaboran. Ahí está Martín Baena, ahí está Gustavo Rivera, gentes que en mayoreo, en grandes cantidades, acaparan la leche y ellos hacen el proceso, el debido proceso del queso y ellos la venden. Prácticamente estamos la gente más importante, que consume la mayor parte de leche que acaparan. Obviamente para ustedes como socios ganaderos también, Alberto, de alguna u otra manera y escuchando, viendo los ejemplos que está poniendo el ponente en otros municipios, no se ha cuidado eso y ha habido intoxicaciones, ¿no? Sí, de hecho yo tengo el caso de una persona muy conocida y particularmente este hecho de contaminación se está dando en las mujeres, como bien lo comentó el médico, pero bueno, yo creo que teniendo la prevención debida y aplicando debidamente, aprendiendo de este taller las enseñanzas que nos deje, que agarrarlo con responsabilidad y seriedad para cuidar, justamente lo comentaba, es un tema de salud pública, pero sí hay casos. Tecpan es de los pocos municipios a los que yo me doy cuenta y por la información recabada en Chilpancingo, es de los que están con un mejor control, ¿sí? Ya viene la otra parte que no nos corresponde a nosotros, como es el tema de los rastros, del rastro, que también ahí es un tema de salud pública muy importante, porque pues de ahí nos abastecemos de los productos de carne, etcétera, etcétera. Ahí es donde también considero la autoridad debe poner atención puntual inmediata. Por último, reconoció que en otros municipios se han presentado problemas de intoxicación porque no se tiene el cuidado necesario en el proceso de preparación de este alimento y es lo que se está cuidando en el municipio de Tecpan. Informó para CN6 Noticias, Guillermo Hernández.